Y he aquí unos jóvenes que seguro llegarán muy lejos, damas y caballeros, los Ramones. Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios. ¡Quiero decir que esta fiesta es un bodrio! ¡Sí, vayan los demonios, Spring Hill! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y que pronto te vayas al infierno, Carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!